¡Oh boy! Hoy es uno de esos vídeos, ¿vale? Por cierto, muy buenas a todos, soy ElCubo, como siempre, y a ver, en el vídeo que subí de Glass en su Showcase, muchos, ¡muchos! Me dejasteis saber que la estaba jugando mal, porque el personaje está redactado como la mierda, ¿vale? Porque yo, ya sabéis que yo no veo gameplay de absolutamente ningún otro youtuber, no tengo información de prácticamente las nuevas unidades hasta que las pruebo yo, porque es como me gusta descubrirlas, para los nuevos será un descubrimiento, ¿no? Para los antiguos ya lo saben, pero sí que es muy cierto que mucha gente me dijo, ¡Cubo, estás jugando mal a Glass! ¿Por qué? Pues porque esta carta, al parecer, es mierda, su carta buena es la perfo de toda la vida con el x3, y aparte se puede usar su pasiva entera en turno 1. Que tú lees esto, tú lees esto, ¿vale? Tú lees esta pasiva como yo lo hice en su día, y lees aquí acumulable hasta 3 veces, y piensas, vale, entonces el turno 1 maximiza su pasiva, y en el turno 2 haces cosas. ¡Pues no! ¡No! ¡No! ¿Vale? No existen los 3 orbes, no existen. Nunca vas a tener 3 orbes, nunca vas a tener un multiplicador del 120% aquí, siempre va a ser un 80% máximo. ¿Por qué? Pues porque es muy raro, ¿vale? En cuanto llegas al tercer orbe, se vaporizan. No es que te... O sea, que ya lo pone aquí, que en cuanto llegan las cargas máximas, se eliminan, lo cual entiendo, pero es que literalmente también pone que si esta señora usa una habilidad, se elimina un orbe. Pero es que cuando Glass usa, por ejemplo, esto como última carta, se pone la pasiva entera, y no se elimina orbes, porque ya se ha puesto la pasiva. No, no, es un... Es un... Es un... No entiendo. Yo no entiendo cómo funciona esta pasiva, pero diremos que sí que lo hago, y ya está. Pero mucho me lo dejasteis saber, y lo agradezco, así que quiero revisitar a este personaje que, al parecer, le di una mala imagen, aunque su showcase inicial me pareció un poco raro, ¿vale? Porque, como diseño de personaje, es un asesino. Y a todos nos gustan los asesinos, ¿no? Muchos daños amarillos grandes. Pero, pero hay un problema. Y es que este personaje está, obviamente, hecho para ser jugado en Desconocidos. El problema de Desconocidos es que ya tienes muchos DPS, los cuales, por ejemplo, Filo y Vitoria, ya sabéis que es uno de mis combos favoritos actualmente, son un combo excelente que hacen un huevo de daño, y si algo se queda vivo, lo puedes rematar con literalmente soplándolo, porque se van a quedar a un toque. Entonces, ¿de qué te sirve hacer en turno uno doscientos mil de daño si lo tienes que usar como última habilidad? ¿Este personaje está hecho para rematar? ¿Pero vas a rematar a gente que tiene como tres de vida? No entiendo. No entiendo. No entiendo por qué Glass como diseño existe. Es un diseño rarísimo. Por favor, que alguien me lo explique. Pero, no me malentendáis, me gusta Glass, ¿eh? O sea, como personaje me mola, sus habilidades me molan, y su idea es muy rara, y no la entiendo, pero, oye, diremos que sí y ya está. Voy a jugar con Vitoria, porque me apetece jugar con Vitoria, punto. Pero Cubo, Vitoria me gusta, fin. Además de que va a hacer que tengamos más crit chance por su propia pasiva, así que intentaremos que Tyr haga críticos, lo cual sé que es misión imposible, pero, oye, hace muchos días que no traigo a Tyr, y la quería probar con Vitoria, así que, a eso que vamos. La de así de cuarta, porque desconocidos Lemao, y poquito más, chicos. Vamos a darle, y a ver qué sale de aquí. Además, quería traer a Glass, específicamente hoy, porque hoy es lunes, reset the season, y toda la gente que vamos a enfrentarnos son humanos reales. Vale, tenemos dos, que es muy delicioso hacer esto, y lo quiero hacer, pero también quiero probar un punto, así que vamos a hacer así, así, y vamos a meter el x3 de Peer's con el bombazo atómico. Haz críticos, por favor, Tyr, que tienes un 5... Gracias. Gracias, thank you very much. No tiene a Tarmi L en la señorita... Madre mía, es que qué barbaridad es, Vitoria. Pero esto es lo que os digo. Ahora Glass se ha puesto los buffos, y hace 170k de daño. Yo tengo todo el armario maximizado, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que le ha hecho 200k de daño, que prácticamente, vale, vamos a redondear muy a lo bestial, le ha hecho 200.000 de daño, lo cual está muy bien. Pero si tú estás viendo la vida que tenías en Meliodas, ese Meliodas ya no tiene 200.000 de vida, estás haciendo un overkill de tamaño XXXXL, el cual muy seguramente, si Tyr hubiese metido otra área, hubiésemos matado ya directamente, y aquí estaríamos mejor con un support. O sea, es que es muy raro, amigos. Yo de verdad, yo de verdad que no le quiero tirar hate a la señorita de los abanicos abanicosos, pero es que es muy... Es un tema raro, amigos. Es un tema raringo. Vale, aquí puedo meter otro de estos, otro de estos, y ha pegado con Glass. Es que no me fío una mierda. Bueno, pero voy a pegar con Glass, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Hay que quitarnos al rey demonio de encima. Esto seguramente lo haga. Y veremos ya qué hacemos por aquí. ¡Madre mía! Tira haciendo críticos consistentes. ¡Fitoria haciendo milagros, gente! ¡Fitoria haciendo absolutos putos milagros! Se queda un toque, obviamente lo teníamos ya previsto, y ahí no vamos a ver la victoria screen de la señorita Glass. Pero como sea, a la siguiente. Yo soy un youtuber que ya sabéis que no me callo las cosas, y digo siempre, siempre, el tiempo es una de las veces, todo lo que pienso. Y es que, honestamente, lo que estoy viendo con esto que está pasando con Glass es... A ver, el tutorial y esto va a estar interesante porque, obviamente, turno de la señorita Albedo con Taunt. Vamos a hacer así, así y así. Y vamos a ver qué tal sale esto. Porque a ver si podemos... Si puede matar... Tendría que matar bastante, sin problemas, Glass a Albedo, puesto que es un personaje azul y tenemos ya la perfu y todo puesto, además de que le hemos reducido la defensa crítica. Así que esto tendría que ser un one shot, ¿verdad? Ahí está. Vale, esto sí que es una... Es una aplicación. Madre mía, no sé hablar. Esto sí que es una... Bueno, sí que coño, es una aplicación que se le puede dar al personaje y es que como Snipe, de literalmente, quiero a este pibe muerto y lo matas, pues eso está bastante bien. El problema... El problema reside... ¿Dónde reside el problema? ¿Cubo, entonces? El problema principalmente reside en que Desconocidos, pues es un equipo que triunfa bastante por sus absurdos, estúpidos, ridículos, infames, abrumadoramente imbecilicos daños en área. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que pa' qué coño quieres a Glass aquí? ¿Cuándo podrías tener a Filo y hacer más daño? Me repito, sé que me estoy repitiendo, ¿vale? Pero es que... Es que no sé. Es que es muy raro. Siento... Glass me está haciendo sentir cosas que jamás pensé que sentiría. A ver, voy a hacer esto, voy a hacer el por 3 de Piers porque ya... Es que... Nos vamos a rehacer la pasiva, ¿verdad? Es que lo vamos... O sea, vamos a destaquear la pasiva dos veces. Va a ser muy raro esto. Como sea, lo que sí quiero matar... Vale, matamos a todo el mundo, lo cual está excelentísimamente excelente plus y esto va a hacerle... Es que no va a decir ni una Snipe. Es que pa' esto quieres, pa' esto quieres a Glass, en el equipo pa' hacerle 200.000 de daño a una Fitoria que tiene 2 de vida. Es que si no, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué toco? No, en serio, en serio, no... No es mala. Como comunidad, no es mala. El personaje... Daño se hace. Damagio se los tiene. Confirmo. Tiene Milike. Lo que tiene también es un diseño raro de cojones que no entiendo. Pero como sea, vamos simplemente a pegarle a Hell con la señorita Glass porque quiero ver su Victory Screen y poco más. Y es que además, eso... O sea, lo de que pegue... Es que... Es lo que me confunde es la parte de que cuando pega se quita un orbe, tío. Es la parte que me está rayando que flipas. Level 3 hace casi lo mismo que un portero de Perzo. Yo es que no lo entiendo, amigos. Yo es que de verdad que no lo entiendo. Sale la Victory Screen hoy, por favor. Gracias. Es que hay que hacer miniatura, gente. Hay que hacer miniatura. Siguiente partidita. Vamos contra más de lo mismo. ¡Wow! Y eso es la de Ultrush. Es la de Ultrush. Pero, amigo... Pero, amigo... Veo... Puedo ver las intenciones que tenías cocinando este equipo, pero... Me parece muy feo, ¿eh? Me parece muy feo. Porque además tiene las skins de pago de Fitoria y Hell. Aquí mi comp... ¡No, no, 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 no! Glass, no, Glass, no, Glass, no, Glass, no, Glass, no, Glass, no, Glass. Pero no le carga la ulti, ¿no? En plan, le carga dos de ulti. Vale, vale, vale. Menos mal. Menos mal. Salvada monumental exagesigonal. ¿Qué coño es este equipo? ¿Esa es la Merlin del Ultrush? No, no entiendo. No entiendo. Aido, no te understand. ¿Por qué coño querrías hacer Ultrush con Fitoria y con... Y con Hell? O sea, vale, que sí, que... Pues las ultis meten, ¿no? Como cualquier ultimate del juego. Por eso es una ultimate. Pero... Pero, 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 pero... ¿Por qué con Fitoria y... Y la... Y la otra... No, no lo entiendo. Hay veces que... A ver, te lo digo. Totalmente, en serio. El PvP me rompe el mental. Por cierto, estamos jugando con la señorita polla. Con la super skin de polla increíble, mágica. Y es que es maravillosa este personaje. ¡Me encanta, joder! Bueno, amigos, y así se le gana a la gente que... ¡Ha ganado el aire! ¿What the? Que hay gente que se sigue pensando que eso de que se queda conectando con el servidor, buscando la partida, Es un hack o algo por el... No, no, amigos. Es simplemente que este juego va como va a veces. Vale. Esto es complicado. Esto es complicado por muchas cosas. Una de las cosas, pues... Vale. En verdad lleva el Tarmiel en Meliodas. Esto tendría que ser un escenario perfecto para la señorita Glass, porque Meliodas va a tener bastante más vida de la que nos gustaría a todos en este aspecto, porque ya estáis viendo que tiene un montonazo de vida. Entonces, va... A ver, ¿cuánto puedes llegar aquí tarde? ¿Llegas a hacerle un one-shot al melee? No lo matas. No lo matas en turno 1. No me matas, Glass. Glass, estás... Te he contratado para matar al Meliodas en turno 1, haciendo literalmente eso. Tiene todo el armario completo, Glass. Por cierto, tiene absolutamente todo. Y le hemos hecho la carta del x3 de Perfo. Ya no hay excusa. Estamos jugando contra una persona que tiene un equipo de 7-3. Es bien puesto con Gouder, Van, Meliodas. Seguramente la berlina a la espalda. Y si después de ese bombazo no somos capaces de matar al Meliodas... Al Meliodas, rey demonio... Meliodas ha fallado su... O sea... Glass ha fallado su cometido con creces. O sea... Siento ser yo el que lo diga. Es que no hay más. Va a meternos un level 3... Un single target de level 3 al... What? What? ¿Qué tal? What? ¿Qué ha sido esa play? Ah, pues sí. Área de level 3 sin creación del todo. Amigos, aquí lo acabáis de ver. What the fuck? Vale. Ahí que es. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerle... Así a este señor. No, vamos a intentar... Vamos a dejar de hacer el subnormal. Vamos a hacer esto por aquí. Voy a hacer... Esto. Aquí. Y vamos a meter el área. Y luego ya que pase lo que tenga que pasar. Pero vamos a intentar jugar bien. Pero es que... Esto. Qué maravilla es ver a ti haciendo críticos consistentes. Gracias, Fitoria, por ser un personaje de este juego. Me cago en la puta. Qué maravilla. Dios mío. Mira, mira, mira. ¡Bomba! Infinite Purple. 182.000 de daño de un level 1. Glass. Glass, espero que estés... Espero... Glass. ¿Has visto lo que...? Glass. Lo has visto con tus propios ojos. Esto, esto es... Esto es a lo que aspiras. A ser un... El representante del KFC. No, no hay más, Glass. Tienes que ver... Tú tienes que ver... Tú esta... Tienes que pensar... Esta partida para recapacitar, Glass. ¿Qué has... ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho yo? Mal. ¿Qué ha hecho bien, Fitoria? Eso es lo que tienes que pensar ahora mismo, Glass. Recapacita. Al rincón de pensar. Acuño. O sea, ha sido encontrar partidas y se me han caído las llaves al suelo. ¡Qué puto susto! ¡Joder! Vale, vamos a encontrar un poquito de Arturito de El Chaos. Y veremos qué hacemos aquí. Porque lo primero y lo más importante va a ser quitarse al band, diría yo. La Hayuri es muy importante quitarse encima también, pero ese band me da mucho, mucho miedo. Podría haber usado también a... Joder, a Glass para quitarme el band encima. Pero, irónicamente, quiero ver cuánto daño podemos llegar a hacer a Hayuri en el turno que viene con la suelita Glass. Porque estoy seguro de que no la podríamos haber... Bueno, seguramente sí podríamos haber matado a Hayuri en este turno, actualmente. Y a ver, ahora es más complicado que se le haga la pasiva de Arturo en turno 1. A menos que se le junten cartas de manera totalmente mágica y aleatoria. Lo cual no ha pasado y agradezco con el que sea que me esté escuchando ahí arriba. Thank you very much. Escanor LR que sale haciendo el Screamer de cuarta. Es uno de esos momentos. Y a ver si podemos matar al Arturo este turno. Porque pierde, obviamente pierde... Vale, no va a pillar el control del caos. Lo cual siempre es algo bonito de ver. Esto que no va a hacer absolutamente nada porque... Arturo sí que es cierto que si vas por detrás llega un momento que empieza a dislocarse un poquito el equipo hasta niveles apoteósicos. Y esto que nos va a hacer un daño, pues no podemos usar áreas. Me jode, me jode y mucho porque solo tenemos una carta de tir y es una área. Pero si no se le juntan... Vale, obviamente se le ha juntado. X de LOL. Y vale. Pues aquí lo que voy a hacer honestamente es esto por aquí. Esto por aquí. Y le meto el área al Arturo. Podría hacerlo, podría meterle el área al Arturo. O sea, a lo mejor es un misplay que te cagas, pero... De hecho, si voy a hacer esto, ¿por qué no lo estoy haciendo el de level 2? Ah, por Fitoria. Ay, por Fitoria, por la otra. Me cago en... Voy a hacer así y ya está, tío. Toma por el culo. Vamos a... Vamos a reducir los estachos a Arturo a los defensivos. Vamos a matar a Hayure y le quitamos estas. ¡Madre! Pero que... Es que Fitoria es increíble. No pasa nada. Aquí también está... Hayure haciendo daños, ¿eh? Hayure haciendo da... Eh... Respeto. Respect. Respect a la señorita Glass. Pero bueno. Glass no podría hacer lo que acaba de pasar ahora mismo en pantalla en milenios. Pero oye, no es un personaje hecho para eso. Cubo, eh... Fitoria, no, coño. Glass es un personaje hecho para one-shotear a un personaje específico. De hecho, es el counter del rey demonio Meliodas. La partida de antes. Pero oye. Pero no está mal. Pero no está... ¡Buen! ¡Buen showcase de Fitoria, Cubo! ¡Buen show! Lo siento. Lo siento. Es lo que hay. Es la unidad superior de la collab. Lo siento. ¡Chavales! Espero que os haya disfrutado del vídeo. ¿Qué coño acabo de decir? ¡Chavales! Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre os digo, comentad, puntuad, suscribíos. Si os ha gustado mucho y queréis ver más. Se ven los 10s Grand Cross en vuestra fin por mi parte. Un abrazo, un besazo y hasta el próximo vídeo. Ya me diréis vosotros con qué personajes o con qué equipos podréis usar a Glass. Porque es que ya os digo, lo único que le veo funcionar a este personaje es si no tienes absolutamente nada desconocido. Si es tu primer desconocido unirónicamente. O sea, si no, no le veo sentido. ¿Para qué mentirte? ¡Pero oye! No está mal el personaje. Daño os hace. Pero es raro de cojones. Yo no lo conmigo. Yo cehy. Yoり Gabriete. Yo estoy muy bien.